Gracias, Nicole. El presidente de nuestro país ha sido posesionado, Luis Arce Catacora, ya ha tomado su función como presidente, como primera autoridad de nuestro país. Ha llegado hasta la Asamblea Legislativa, escoltado por diputados, senadores. Esto, aproximadamente a partir de las 10 con 45 de este domingo, juró como nuevo presidente de Bolivia, esto al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El nuevo gobernante asume el país, asume el mandato con la meta de superar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, según sus palabras. Luis Arce Catacora juró con la mano derecha en el corazón y nosotros le hemos mostrado todas estas imágenes desde muy temprano en una transmisión especial que tuvimos aquí en la República. Bueno, su primera intervención ya es como presidente del Estado. Duró aproximadamente 27 minutos. En esta primera aparición como primera autoridad de nuestro país, él se ha referido a la crisis económica por la que está pasando actualmente en nuestro país, que ha dicho que va a trabajar arduamente para poder sacar a nuestro país de esta situación. Este 8 de noviembre de 2020, iniciamos una nueva etapa en nuestra historia. Y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación, de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos y en la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población y también es un eje ordenador de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad. La democracia no solo es el voto para elegir autoridades en todos los niveles, sino también elecciones abiertas, justas. Es la participación de todas y todos sin la exclusión de nadie, más aún de las mayorías sociales y nacionales culturales. Es la protección de los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y la libertad de organización. Es pluralismo político. Todos estos requisitos para calificar un sistema de democrático fueron mutilados en un año de un gobierno de facto. Durante meses se llenaron la boca de democracia para unos mientras se intentaba proscribir, no solo al MAS, sino al pueblo en su conjunto. A partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Nuestro país pasó de liderar el crecimiento económico de Sudamérica durante seis años, en el periodo entre 2006 y noviembre de 2019, a presentar la caída más fuerte de la economía en los últimos casi 40 años.